Chicos, hoy nos vamos a meter a la casa de Piggy para ver qué secreto se esconde. ¡Eh! ¿Pero qué? ¿Qué es eso que viene caminando? ¡No! ¡Que es Piggy! ¡Que se volvió calma! Porque hoy, chicos, estamos en la casa de Piggy. Da miedo, no lo juegues. ¿Pero qué es esto? ¡Que parece Piggy, pero la versión china! ¡Dale! Tenés 490 segundos para escapar antes de que Piggy alerta a los demás. ¿Pero qué? ¿Que va a aparecer más gente? ¡Que tenemos que escapar de acá, Cerso! Y que tenemos que encontrar llaves también en este Piggy. ¿Pero qué es esto? ¡Que hay inodoro! ¡Ay! ¡Que hay un calvo! A ver, Cerso, tenemos que empezar a buscar las llaves, que si no, no nos vamos a poder escapar de acá. Que acá arriba tenemos una puerta roja, también una puerta azul. ¿Pero dónde están las llaves? ¿Y por qué me está persiguiendo una Piggy calva? ¡Ah! ¡Que pudimos bajar el sótano! ¡Que seguramente acá tenemos algo! ¿Pero qué? ¡Qué gente encerrada! ¿Esto es un zombie? ¿Por qué tenemos un zombie de este lado? ¡Ay! ¡Un inodoro! ¿Pero por qué? ¿Pero qué pasó? ¡Por qué tal, amor! ¿Por qué me asustó un inodoro? ¿Que esto se está saliendo fuera de control? ¿Que yo solo quiero encontrar una llave? ¡Move esponja! ¿Pero qué hace Bob Esponja acá? ¡Que lo volvieron azul! ¡Cuidado, cuidado que viene Piggy! ¡Ay! ¡Que acá tenemos la llave azul! ¡Que no la había visto antes! ¡Vamos a ir para arriba, Cerso! ¡Rápido, antes que nos ataque la Piggy calva! ¿Y podemos abrir la puerta? ¡Oh! ¡Sí! ¿Qué podemos pasar? ¿Y que tenemos llave roja? ¡Pero cuántas lleves van a haber en este juego! ¡Cuidado con la Piggy! ¡Oh! 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 ¡Pero qué es eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que me apareció un cerdo en el medio de la pantalla! ¡Pero qué es eso! ¡Acá tenemos la cama de Yoshi y también la de Penny! ¡Cuidado, que viene el cerdo! ¡Vamos a ir para arriba mejor! ¡Y no tengo una... ¡Ah! ¡Que tengo una linterna! ¡Que con esto podemos ver mejor! ¡Llave verde! ¡What! ¡Y que Penny tiene una PC Gamer! ¡Pero qué es esto! ¡Que va cambiando de color! ¡Eso es un código o algo así! ¡Ah! ¡Que acá atrás hay algo verde! ¡What! ¡Que activa una trampa en el piso! ¡Anda mejor Cerso para adentro! ¡Oh! ¡Que acabo de encontrar un lugar secreto! ¡Pero qué es esto! ¿Y qué hay? ¡La llave blanca! ¿Que con esto ya nos podemos escapar? ¡Venga muchachos! ¡Que los vamos a liberar a todos! ¡Gracias por liberarme! ¡De nada señorita! ¡Creo que el código es 429! ¡Dale! ¡Pero que me estaba dando el código la señorita! ¿Por qué me mata Peggy? ¡Dale! ¡Que perdí todas mis llaves! ¡Que las tengo que agarrar de vuelta! ¿Sabes qué señorita? ¡Mejor esta vez no la voy a dejar escapar! ¡Que la dejamos encerrada! ¡Y esto es un zombie! ¡Sí que es un zombie Cerso! ¡Pero por qué lo liberaste! ¡Mételo acá adentro! ¡Mételo ahí adentro zombie! ¡No! ¡Pero dale! ¡Que me está sacando vida! ¿Qué es esto? ¡Que no tendría cabrón liberado! ¡Y que ahora tenemos una llave blanca y una llave verde! ¿Dónde van estas cosas? ¡Que todavía no vi la salida! ¿What? ¿Pero qué? ¿Una pared verde? ¡Ah! ¡Que acabo de la llave verde! ¡Pero dale! ¡Que me metieron adentro de un laberinto! ¿Qué es este Peggy? ¡No pasa nada chicos! Porque como siempre digo El camino es para la derecha Solo espero que no me troleen esta vez ¡Y vamos! ¡Que se cumplió la profecía! Que tenemos una llave púrpura ¿Pero dónde va la llave púrpura? Que no había ninguna puerta púrpura ¡Dale! ¡Cuidado Cerso! ¡Que casi me tira de las patas! ¡Que casi me tira de las patas! ¿Y qué pasará cuando se termine el tiempo? ¿Nos van a tirar de las patas como siempre? ¿O va a pasar algo más raro? A ver, vamos a salir del laberinto Que tenemos que buscar dónde va la llave púrpura Que tiene que haber algo por este lado ¡No! ¡La familia de Penny! ¡No! ¿Por qué los enterraron? ¿What? Que caí a un lugar ¿Pero dónde caí? ¡Llave naranja! ¡Que estaba dentro de la casa! ¡Que yo lo sabía! ¡Vamos! Entonces vamos a meternos al lugar de la llave naranja Que me imagino que la podemos abrir por acá ¡Vamos! ¿Lugar VIP? No alimentes a Kevin ¿Pero quién es Kevin? ¿Y podemos ir al lugar VIP? ¿Me puedo meter de este lado? ¡Dale! ¿Pero qué? ¿Por qué me mataron? ¡Que me acaban de trolear! ¡No! ¿Y qué tengo que agarrar todas las llaves de vuelta? ¡Dale! ¿Y quién era Kevin? ¿Por qué había un cartel que decía que no alimentemos a Kevin? ¿Acaso Piggy vos te llamás Kevin ahora? Que tiene un cerdo en la cara ¡Ya tenemos las llaves por décima tercera vez! ¿Y ahora podemos mojar por acá? ¿Qué es este? ¿What? ¿Que nos estamos metiendo a un laboratorio secreto? ¿Pero qué es este lugar? ¡Espécimen 5! ¡Ah! Que están haciendo experimentos acá abajo ¿Pero qué es esto? ¿Y que necesitamos llave blanca? ¿Tenemos...? ¡Que tenemos la llave blanca! ¿Qué pasó por ahí? ¿Por qué pasó alguien? ¡No! ¡Dale! ¿Que me caí en un pozo? ¿What? ¿Dónde estoy ahora? Dale Que me acaban de cerrar acá abajo ¿What? ¡Uf! ¡Pero dale! ¿Qué es eso? ¡Que puso un Piggy! ¡Dale! Que no lo voy a terminar más este mapa ¡Oh, oh! Que quedan 8 segundos Para que Piggy alerta a los otros ¿Van a aparecer un montón de Piggy's? ¿Van a aparecer un montón de Piggy's acá? ¿Por qué queda tan poco tiempo? ¡Por favor! ¿Qué se hizo de día? ¿P Piggy trajo alerta? ¿Backup? ¿Qué? ¿Pero qué trajo Piggy? ¿Qué se hizo de día? ¡No! ¿Pero qué es esto? ¿Por qué aparece gente con lanzacohetes? ¡Dale! ¡No, señores! ¡No, señores! ¡Déjenme escapar! ¡Dale! ¡Que están disparando para todos lados! ¡Pero qué son estos Piggy's! ¿Pero qué es imposible esto? ¿Cómo van a atraer tantos Piggy's? ¡Ah! ¡Que me sacan volando! Olvídense de todo lo que acaba de pasar Vamos a hacer como que nunca nos morimos Y ahora podemos ir por acá abajo ¿Pero qué? Que viene un Piggy corriendo Que viene un Piggy corriendo Corre, cerso mejor Corre, corre, corre ¡Oh! ¡Pensé que me agarraba! ¿Pero qué fue eso? ¿Qué es el Piggy? Que era el amigo, ¿no? El que iba corriendo por el piso Era un Piggy secreto ese Vamos a meternos acá adentro por las dudas, cerso ¿Pero qué es esto? Que es re difícil ¿Y acá abajo qué se supone que tenemos que encontrar? ¡Una salida! ¡Pero! ¡No! ¡Pero qué hace Piggy acá! ¡Dale Piggy! Que todavía no encontré lo que hay acá abajo ¿Por qué me viene a aparecer? ¿Una llave negra? ¿Qué tenemos? ¡Una llave negra! ¡Vamos! ¡No! ¡Que viene el Piggy! ¡No! ¡Que viene el Piggy! ¡Que no vio nada! ¡Me van a tirar de las patas! ¡No! ¡Pero dale! ¿Pero por qué es tan complicado este Piggy calvo? ¡Dale! ¡Dale, cerso! Que nosotros somos ganadores Que no somos perdedores Que tenemos que poder completar esto ¡Dale! ¿Y ahora? ¿Vamos a salir para arriba? Tocamos el botón ¡Ah! ¿Que estamos arriba? ¡Otra vez! ¿Y esto? ¿What? ¿Quién está acá adentro? ¡No! ¡Pero qué es Chef the Killer! ¡Es que hay una llave! ¡No sé si la agarré! ¡No sé si la agarré! ¡Vos corres, cerso! ¡Que me sacó un montón de vida! ¡Dale! ¿Y esto? ¡Señor Queso! ¿Por qué hay un señor Queso acá? ¡Dale! ¿Qué es este juego? ¡Que es todo re raro! ¡Ah! Y acá teníamos que poner el código, ¿no? ¿Lo podemos poner? ¿Cuál era el código, señorita? Por favor 8-1-2-1 Lo podemos poner acá 8-1-2-1 Enter ¡Que se abrió! ¡Se abrió la puerta! ¡Que tenemos otra llave más! ¡Pero cuántas llaves hay en este lugar! ¡Dale! ¿Capaz que para acá afuera hay más lugares? ¿Capaz que para acá afuera tenemos otros lugares donde ir? ¡Por favor, señor! ¡Que necesite encontrar una puerta o algo de este lado! ¡Que si no, no sé qué hacer con tantas llaves! ¡Que parezco el señor de los anillos ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Llave púrpura! ¡Que nunca la habíamos encontrado! ¡Y nos da una llave rosa! ¡Para qué quiero una llave rosa! ¡Vale! ¡Cuántas llaves hay en este lugar! ¡Oh! ¡Puerta gris! ¿Tengo llave gris? ¿Puedo pasar por acá? Puerta... ¡Que habían como cinco puertas ahí! ¿Qué era eso? Yo no sé, pero me parece que por acá nos vamos a escapar. No, podemos salir por... ¡No! ¡Pero Piggy! ¿Qué te pasó? ¡No! ¡Me has derrotado! ¡No te preocupes! ¡Esto es solo salsa de tomate! Sí, Penny, que estás bañada en salsa de tomate. No quiero saber qué pasó. ¡Lo logramos! ¡Escapamos juntos! ¡Gracias a mi cerebro! Señor Calvo, que usted no tiene cerebro. ¿Por qué hay tantos señores calvos acá? ¡Oh! ¡Que me dieron una vash! ¡Vamos! ¡Que pudimos escaparnos! ¿Que ya está? ¿Que ya lo ganamos? ¡Pero dale! ¡Que no tiene cinemática final ni nada esto! ¡Que solo me dan poder! ¡Bah! ¡Pero cómo salto! ¡Y que acá también podemos agarrar cosas! ¡Que tenemos armas! ¡Vamos! ¡Que tengo mi super arma seco! ¡Pero qué es esto! ¡Pero deja de bailar, Cerso! ¿Qué estás haciendo? ¡Que mueve la cabecita! ¡Ah! ¡Pero que puedo disparar ahora! ¡Podemos ir a matar a Penny! ¡Yo quiero ir a matar a Penny! ¡Por favor! ¡Pero dale! ¡Pasa, Cerso! ¡Venny! ¡Compañera! ¿Dónde estás? ¡Que tengo un poder ahora! ¡Pero dale! ¡Que no le hace nada eso, Penny! ¿Por qué siempre me está fanacida? ¡Que no podemos matar a Penny! ¡Ah! ¡Pero que por acá aparecen los malos también! ¡No! ¡En 30 segundos! ¡Capaz que ahora los podemos derrotar! ¡Vengan, Cerdos! ¡Vengan! ¡Si les da la sangre de pelear contra Cerso! ¡Oh, oh! ¡Que se activó la alarma! ¡Dale, Cerso! ¡Preparemos nuestra alarma! ¿Dónde? ¡Acá están los malos! ¡Pégale, Cerso! ¡Pégale, Cerso! ¡Dale! ¡Pero que les sacaba re poca vida! ¡Que les sacaba un milímetro de la barreta! Y bueno, chicos, por eso nunca tienen que entrar a la casa de Piggy. Si no, se van a quedar calvos. Pero hasta acá vamos a llegar por hoy. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes. Críbanse, activando la campanita de notificaciones. Si no quieren quedar calvos. Pero por hoy, les mando un besote enorme. Y nos vemos en un video. ¡Chau! ¡Gracias!